La primera autoridad del sector Efectivamente, en siete departamentos, porque Tarija y Pando, de acuerdo a lo que ha dicho la programación, van a entrar el ocho, la próxima semana. El resto de departamentos, La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, ingresan este día primero. Hoy primero, pero hay muchos colegios que ya salieron de vacaciones, pero dejaron tarea a los alumnos y hasta donde tenemos entendido está prohibido. Este es un aspecto que se está generando algún debate. Ayer leí en un medio de prensa donde le consultaban a especialistas, psicopedagogos, maestros, si se debe dar tareas o no. Lo que queremos establecer claramente es lo siguiente. Este periodo de suspensión de actividades no se llama vacación de invierno. Esa es la tradición por el frío. Es descanso pedagógico de medio año. Así es el nombre que se le ha establecido. Entonces, es un descanso pedagógico donde el niño cambia de actividades para que pueda retomar el segundo semestre con una capacidad y una energía renovada. Ese es el objetivo. Y en el caso del maestro, de igual manera. Por lo tanto, lo que se recomienda es no debe darse tareas en el marco de avance de materia. Primer elemento. En esto de las sanciones, a veces nos preguntan, ¿y cómo van a sancionar al maestro? Si un maestro ha dado programa, es decir, lo que le correspondía avanzar en su programa, ha dado en tareas para que los niños recuperen los días de paro o los días que no han pasado o el retraso que se ha tenido en el aula, los recuperen en la vacación y vuelvan el segundo semestre al punto en donde el maestro tiene que empezar otra vez clases. Es lo que algún maestro, lamentablemente, los no buenos maestros hacen es el de compensar sus retrasos a través de darles tareas a los niños. Avancen la unidad 8, 10 y 12 del libro tal o avancen estos temas, hagan investigación y busquen en la biblioteca. Que son parte del programa, digamos. Lo que es parte del programa, eso es lo más sancionable. Ya. Es decir, es una severa llamada de atención al maestro porque estaría utilizando un método no personalizado ni presencial para avanzar materia, lo que no está permitido en el contexto de nuestro sistema. Segundo tema, maestros que dan reforzamiento. Es decir, que el niño de repente estaba un poco retrasado en el contexto de algún tema y le da ciertos ejercicios. En términos generales, es aceptable siempre y cuando se puede establecer cierta racionalidad. ¿Qué es lo sancionable? Un maestro que diga 200, 300, 500, 500 ejercicios de matemática, no 200 o 100 ejercicios de matemática, en donde el niño se pasa durante todo el descanso pedagógico realizando todos los días la actividad. Eso también es sancionable. Pero si el profesor hace un plan de actividades que acompañen a los papás y les digan, papás, al día háganles leer dos, tres páginas, háganles leer 15 minutos de un libro de distracción, un cuento, alguna otra obra. Háganles, si el profesor les da un plan de acompañamiento a los papás para que puedan desarrollar la actividad de acompañamiento a las vacaciones, los niños no tienen que dejar de leer, los niños no tienen que dejar de por lo menos estar dialogando con los papás sobre temas que son importantes dentro del desarrollo educativo. Esa es la diferencia. Un maestro que da avance de programa es sancionado. Un maestro que da irracionalmente ejercicios, prácticas, por intentar hacer que el niño no se olvide, también es sancionable. Pero un maestro que da un plan de acompañamiento a los papás, ese deberíamos felicitar. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta cuando vemos una cantidad exagerada de tareas? ¿Ahí podemos hacer la denuncia y que se pueda investigar o cómo funciona? Sí, ahí viene la racionalidad de los papás. Si de pronto ven que son una cantidad, uno cuenta los días y dice, va a tener que estar por lo menos dos, tres horas al día haciendo ejercicios, ese ya es un aspecto que marca una situación que es incorrecta. O sea, la sobrecarga de actividad en el niño en este periodo de descanso pedagógico, en vez de hacerle un bien, le va a hacer un mal. Hay otros especialistas que dicen, no, hay que darles tarea. Lo que hay que diferenciar, una cosa es la tarea que acompaña el programa y otra cosa es la actividad complementaria, distractiva que el niño debe tener. ¿Por qué en esta época nuestros niños los llevamos a sus cursos de natación, los llevamos a sus cursos de otro tipo de teatro o actividades complementarias? Queremos que distraigan la mente, que comiencen a desarrollar actividades complementarias para que, como nosotros, si nosotros estuviéramos, bueno, algunos pasamos cerca de 18 horas en la misma actividad y nos damos cuenta que eso es saturante. Si nosotros como adultos estamos más de ciertas horas en una actividad continua, tenemos un proceso de saturación. O sea, llega un momento en que realmente nuestra concentración disminuye, nuestra capacidad de respuesta a problemas disminuye. Eso es lo que tenemos que evitar en nuestros niños. El hecho de que se saturen en un contexto de una actividad muy continua. Hay intervalos, hay descansos, por eso en el día, en día de clases, hay recreo. No es para que vayan a comprar, no es un tema de negocio, ¿no ve? Sino es un tema de descanso pedagógico, para que no exista una continuidad de actividades que les haga perder concentración. Ministro, estamos también con Santa Cruz, saludamos a la gente de Santa Cruz que nos está siguiendo. Queremos hablar también sobre estos maestros que están movilizados. En las últimas semanas hemos visto muchas movilizaciones en contra de los descuentos que se les había hecho por los días de paro con la Central Obrera Boliviana. Sí, el tema ha sido bastante complicado y en el caso de Santa Cruz mucho más, porque para que comparen, en el caso de Santa Cruz ha sido el descuento cerca de 10 millones de bolivianos. La Paz ha sido 1 millón 800. Entonces, comparativamente, Santa Cruz ha sido el que más unidades han parado y más días han parado. Ahora, ¿qué pasa con este tema de la denuncia que se hizo a la OIT y esta supuesta carta donde no se debería descontar? ¿Qué seguimiento se le está haciendo a esto? En el caso del Magisterio, hay una situación, los profesores lo saben, que hay un marco normativo, un decreto supremo, que es el que ampara la posibilidad del descuento bajo el principio de día trabajado, día pagado. Y sobre la base de esta norma, de este decreto supremo, se aplica automáticamente el descuento. No necesitamos declarar la ilegalidad del paro, sino que está en directa relación a los días de trabajo. En el caso del Magisterio, hay un aspecto que es un debate profundo. ¿Cuándo podemos declarar un paro legal y justo? El dejar de enseñar a los niños en cualquier contexto resulta innegablemente una situación injusta, pero además ilegal. ¿Por qué? Porque se están suspendiendo actividades en un contexto de... o en un sistema en donde los días están contados. Y suspender un día de actividades implica que el niño va a dejar de recibir formación ese día. Por lo tanto, el contexto de un paro en el Magisterio es totalmente injusto y además ilegal en el marco del decreto supremo. En el marco del Magisterio. ¿No hay posibilidad de una reprogramación de actividades en los colegios, en las unidades educativas por estos días de paro? El principio que se ha estado estableciendo no. Porque tenemos situaciones que... o sea, nos llevarían a... si paran un mes, un mes de compensación. Llegaría a un punto en donde la actividad o los días del año no nos alcanzarían para compensar los días potencialmente de paro que pudieran tener. Por ello es que bajo este principio de día trabajado, día pagado, es que se aplica el pago de los maestros. Es lamentable, es innegable que para alguna familia y en el caso de algunos maestros, han recibido descuentos de 13 días como máximo. Este es un aspecto que afecta al presupuesto familiar. Pero esta es una situación que se ha definido que no vamos a modificar. El día parado por una actividad no programada debe ser necesariamente sancionado. El monto que se los ha descontado, hasta donde tenemos entendido, tiene que ir a la utilización para nuevas unidades educativas, material y qué sé yo. ¿Se ha destinado ya este monto de dinero o cómo funciona? De lo que eran los paros anteriores hasta el año 2009, se tenía un monto acumulado de los años anteriores. Este monto llegaba aproximadamente a unos 20, 22 millones bolivianos. Ese dinero se ha establecido que va a ir a apoyo a las propias unidades educativas. Los paros 2009, 2010, 2011 y 2012 ya tienen identificación de nombre y apellido de la unidad educativa. Por lo tanto, lo que se ha hecho es, unidad educativa Budávila, cuántos días de paro ha tenido el 2009, tres días, el 2010 y así se suma y se tiene el monto total. Ese monto total se le ha entregado a la junta escolar y tiene que ser con la certificación además del director de la unidad educativa. Ellos han presentado un plan de compras. En algunos casos están comprando computadoras, data shows, están comprando pizarras. En otros han comprado instrumental para la banda. Lo único que se ha pedido es que este dinero no sea utilizado en, por ejemplo, construcción de aulas o otro tipo de situaciones que son obligación de alcaldías. Pero ese dinero ya se ha entregado. Nos quedan todavía algunas unidades educativas del periodo pasado. Ahora vamos a empezar ya a programar la entrega de estos dineros por el paro 2013. ¿Y cuánto haciéndoles? 22 millones de bolivianos. ¿22 millones de bolivianos? Este año ha habido un impacto mayor que los cuatro años anteriores juntos. ¡Wow! Sí, la diferencia es... Es muy grande. Y es un solo año. Un solo año. Bueno, se nota entonces la cantidad de maestros que han sido afectados también por este descuento. Por lo menos estamos calculando cerca de 70 mil maestros. Es la vez más... El paro más amplio y de días y de cantidad de maestros que ha habido. ¿Y esto por qué? Y aquí voy a ser muy franco. ¿Qué hacía la Federación de Trabajadores de Maestros Urbanos de la Paz? Llevaba los libros de asistencia a la Casa Social del Maestro. Y los ponía en hilera. ¿Para qué? Para que los maestros tengan que ir a firmar ahí y salgan inmediatamente en marcha. Pero al mismo tiempo se ha establecido... ¿Y por qué los días de paro? Nosotros hemos verificado que ese libro firmado... Porque aparecía como incluso un hecho irregular. Porque aparece firmado como si hubieran pasado clases. Pero en los hechos estaba en la Casa Social del Maestro Marchano. Hemos verificado con la Junta Escolar y le hemos pedido una certificación... al director del distrito. Con estas dos verificaciones hemos establecido los números exactos de día de paro que ha habido. En algunos casos, lamentablemente, se ha producido algún error. Y este error se está inmediatamente haciendo la devolución. Nos decían, les han descontado a las profesoras que estaban con descanso de maternidad. Nosotros tenemos una planilla en donde están registrados todos estos casos. A esos casos no se les descuentan. A los porteros que viven en las comunidades educativas no se les descuentan. Y así sucesivamente, bajas médicas, etc. Si algún maestro estaba con suplencia que no comunicó a la dirección distrital, a ese maestro sí se le ha descontado. Porque ese tenía que haber sido registrado en la dirección distrital. Ahora, ministro, en el caso de que este diálogo esperado de la Central Obrera Boliviana tenga como condición el devolver los salarios descontados de los días no trabajados, ¿qué vamos a hacer? Porque suposición es que no hay vuelta atrás. En el caso del Magisterio y en el caso del Ministerio de Educación, hay un principio y no va a devolverse los recursos. ¿No puede ser parte de la negociación? No, eso es definitivo. Ministro, nos tiene buenas noticias también de parte del Ministerio de Educación. ¿Se están haciendo nuevas actividades también? Mire, hay un conjunto de actividades que a veces no se las difunde mucho por el Ministerio. Y hemos querido aprovechar en segundos poderlas posicionar. Adelante. La primera. Escuchaba el tema de los niños en las cárceles. Nosotros tenemos un programa que se llama Los CAIT, Centros de Atención Integral en Penitenciarías. Nosotros inicialmente estábamos programando aulas pedagógicas en todos los penales, donde hubiera niños, bajo el principio que habíamos consultado, ¿van a salir los niños o no van a salir de las cárceles? Nos dijeron inicialmente que no, porque había una resistencia de los padres muy fuerte. Perfecto. Si no van a salir, crearemos condiciones de una especie de oasis dentro del contexto de lo precario que puedan tener como vida. Y crearemos aulas pedagógicas. Este tema lo hizo la señora Rosa Torres en el penal de Obrajes. Un modelo brillante de apoyo a los niños en situaciones difíciles o de peligro. Imagínese un niño que gracias a la ola pedagógica ha mejorado 300 veces su capacidad de lectura. Un niño que no leía ni un libro, ahora está leyendo 60 libros, estos cuentos pequeños, etc. 60 libros mínimo al año. Con además un rendimiento en el colegio bastante significativo. Esto queremos hacer en todos los penales. Tenemos los recursos, hemos comprado computadoras, las mesas, todo lo que se requería. Pero estamos esperando que se defina. Si no van a estar los niños en las cárceles, vamos a... Es innegable que no tienen que estar. Esa es una situación... Claro, lo dice la ley. Lo que vamos a hacer es buscar la unidad educativa donde vayan a ser concentrados o el centro, el internado. Para ahí ir a poner el aula pedagógica. En este caso los albergues, digamos. En el caso de los albergues es donde queremos poner el aula pedagógica. En el penal de San Pedro, por ejemplo, se estaba creando en la capilla, iba a haber tres pisos. En donde ya incluso ahí se iba a poner internado. Es decir, los niños ya no iban a estar en el contexto de las celdas, sino en el contexto de un espacio propio separado. Pero estamos esperando que se resuelva. Este proyecto de Skype es una maravilla porque nos va a permitir a niños en riesgo que puedan tener apoyo psicopedagógico, pero además apoyo educativo. Un segundo elemento, hemos tenido el primer encuentro de educación en artes. Jenny Serrano, Loggio, Vaca y brillantes artistas de Bolivia, a quienes agradecemos, se han reunido en Cochabamba para definir la profesionalización de los artistas. Bueno, un pedido que viene hace mucho tiempo, ¿no? De parte de los artistas. Sí, ahí viene un tema. Un niño, usted señor, que tiene a su niña o su niño en el conservatorio o en la escuela de ballet folclórico o cualquier institución. De pronto la ve avanzar, ha pasado ocho años y su niño, y ahora joven, ha desarrollado el violín como parte de una actividad hermosa de su educación. ¿Y qué recibe a cambio de eso? Ocho, diez años de actividad, un certificado del conservatorio valiosísimo, pero sin ningún contenido, sin ningún valor curricular para continuar estudios. Ahora lo que vamos a hacer es, si pasa ocho años en el conservatorio, en el Laredo, en el Mancésped, vamos a hacer una valoración de eso para que terminado el bachillerato, pueda pasar un año, un año y medio más, de acuerdo a la currícula, y pueda obtener su técnico superior. Inmediatamente pueda pasar un año más y pueda obtener su licenciatura. Dentro del marco de los rangos de la currícula, que un niño que ha pasado ocho o diez años de estudio de música, puede obtener una licenciatura en tiempos mucho más cortos. La titulación en este caso. Pero también el reconocimiento a artistas prominentes que han desarrollado de manera autodidacta su formación. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo los reconocemos? Claro, con los que ya cumplieron todo eso, ¿no? Este es un espacio que va a terminar con el sistema de educación en artes. Escuelas superiores que van a dar licenciatura, los centros e institutos técnicos que van a dar formación técnica superior y técnico medio, y el bachillerato técnico acompañando a las actividades artísticas. Nuestra AMBA, nuestra Escuela de... nuestra Academia Nacional de Bellas Artes, que ahora ha estado con unos conflictos internos en su dirección. Queremos fortalecerla, queremos hacerla un centro de referencia en el arte, igual que las otras en el departamento. Este es un tema, educación en arte. El segundo tema importantísimo ha sido la primera reunión de talentos extraordinarios de Bolivia, de potenciales genios de Bolivia, niños brillantes, jóvenes brillantes, un joven que tiene una capacidad de desarrollar y resolver problemas de física, química y astrofísica, pero con una rapidez que hay que fortalecerlo y apoyarlo. ¿Cuándo fue esto, ministro? Esto fue el día viernes y sábado, que se han reunido en la ciudad de La Paz, han hecho una red de niños con talento extraordinario, y a partir de ahora nos viene la tarea, acompañarlos y apoyarlos. Por ejemplo, si un niño demuestra que tiene capacidad por encima de lo que es su curso normal, va a tener la posibilidad de avanzar los cursos en el marco de lo que es su capacidad de solución de problemas y su conocimiento. Ese es un tema bien importante porque a un niño que tiene talento extraordinario, dejarlo en su curso es predestinarlo a que pierda. Antes era muy difícil eso, ¿no? Sí, porque hay a veces confusión. Yo me acuerdo de un papá que me decía, pero mira mi niña, mi niña ya sabe todas las capitales del mundo, de cuatro años, cinco años aproximadamente. Cuando uno hacía el cambio de la rutina, resultaba que la niña había aprendido de memoria, una memoria fantástica, brillante, pero no era talento extraordinario. O sea, hay que diferenciar eso. Y el último tema que creo es importante comentarles, se ha iniciado el Profocom, el programa de formación complementaria en su segunda versión, su segundo grupo, su segunda fase. El primero estaba, y ha vencido el primer año, estaba con 44 mil maestros capacitándose. Ahora han entrado 61 mil. Tenemos el programa de capacitación de maestros más grande, creo que del mundo, al mismo tiempo. Son 110 mil, 105 mil maestros capacitándose para la nueva currícula y para obviamente incorporar los nuevos enfoques. Y mire, esto me regaló una maestra que me encontró en el Profocom, Estrategias Metodológicas para el Desarrollo Curricular. Esto es lo que hacen en el Profocom. Va a un facilitador, les entrega el módulo y a partir de ellos agarran un tema. Este es el plan de clases multigrado, números naturales con objetos de su entorno. Y comienzan ellos a identificar, usted puede ver acá, si de repente puede verla. Ahí está. Cómo identifican, por ejemplo, huertos escolares, cómo hacen para desarrollar ciertas actividades prácticas que son propias de su región. ¿Para qué? Para que aprendan números naturales cultivando hortalizas. Números naturales cultivando verduras. ¿Y esto lo hacen los propios maestros? Los maestros. Es parte del Profocom. Lo que ellos tienen que hacer es desarrollar esta actividad de aplicación. Antes eran números, niños, vamos a ver números naturales, pizarra y avance. Ahora, hacen la pizarra, pero inmediatamente les lleva a aplicar el concepto de números naturales en el contexto de la práctica. ¿Se ha ya implementado 100% esta nueva currícula este año? Estamos en, yo calculo un 60%. Nos faltan todavía elementos complementarios en lo que va a ser el sistema de evaluación final, que eso lo vamos a ver hasta fin de año, y algunos otros elementos que son propios de un proceso de implementación nueva. Imagínense esto que antes el maestro de repente no hacía de manera cotidiana, este es un aspecto que para nosotros es novedoso, pero para el maestro mucho más. Entonces, para el próximo año, el maestro que ha pasado su primer año aplicando esta forma, esta metodología, ¿qué es lo que hace? La teoría debe aplicársela en el contexto, ese es el principio básico. ¿Para qué? Para que el niño cuando salga de clases, sepa que se está llevando los números naturales en su mochila, pero que vaya a su papá y le va a decir, tú sabes que los números naturales se aplican para esto, para esto y para esto, y ese proceso se convierta en el mejor mecanismo de mejoramiento de la calidad educativa. Ministro, queremos agradecerle por haber estado con nosotros, darnos buenas noticias también en el área de educación y que se está trabajando en ello. Muchísimas gracias, Priscila, y a todo el equipo de Levántate Bolívar. Gracias. Continuamos con más deportes.